Allí volaba lejos por la ilusión, que murió y bajándome con la pantalada Revolto sobre ese ambiente, caralador, abarribando los altos vientos Con los logros, ereductos, por saber, siempre recibidos, caralador, abarribando los altos vientos Mientras rígidas las paredes de volar Caminan cadenas, infantiles voces, memoria azul Caminan cadenas, infantiles voces, memoria azul Me cuento a que cumbrar cada vez más En los callos martitos de la provincia Y en todos los fantasmas, vinieron mi persona El río en ti me mudó Y me guiñaron sin poder cruzar y cruzar Y me guiñaron sin poder cruzar y cruzar mis pies Caminan cadenas, infantiles voces, memoria azul Caminan cadenas, infantiles voces, memoria azul Caminan cadenas, infantiles voces, memoria azul Caminan cadenas, infantiles voces, главноеаз Caminan cadenas, infantiles voces, memoria azul Caminan patria, edición......